Hola gente, ¿cómo están? Estamos con un nuevo video. Hoy me encuentro medio enfermo, pero no puede faltar. Marco, es que la otra vez falta el partido del Zulia porque otra vez me mantuve enfermo. No sé qué coño pasa con mi cuerpo de que cada vez que ven un domingo vine a jugar Zulia. Me enfermo, yo no entiendo, pero esta vez dije, no, 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 me llega al huevo. Estoy mal, pero voy a venir, huevo, porque la última vez que no vine, ganaron y no jodas, me perdió el partido. Pero va a traer suerte para ver si ganamos un partido y yo quiero ver una victoria del Zulia Fútbol Club. El local, huevón, que la última vez nos golearon. Por favor, no quiero salvo, ya ahora está cayendo el trueno, huevón, va a caer un palo de agua, no jodas. A ver, te le conto una cosa, espero que no llova duro porque hay nubes que parece que va a llover, pero el partido se ha atrasado mucho porque el equipo contrario, que no me acuerdo el nombre, tampoco quiso acordármelo, le faltaban jugadores y tardaron. No sé si han venido todos los titulares, he visto que eran 10, no sé si ha venido el último, que era el 11, y por eso se ha tardado mucho el partido. Y vuelvo a repetir, espero que no llueva. Y así inicia el partido entre Zulia y el equipo que no conozco nombres. ¡Vola! ¡Vola! ¡Vale! ¡Eso! ¡No! ¡Vergación! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío, qué error cometí, qué huevón! Tenía a saltar, pero no. Yo tengo que ser teniente de seguridad. Se ha caído un palo de también, pero todavía no jodas. ¡Eh! ¡Cómo presiona, hermano! Tiran a defender a estos muchachos. ¡No puede ser! ¡Buena, buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Rivaldo! ¡Vamos, Rivaldo! ¡Vamos, Rivaldo! ¡Ah! ¡Es que nadie lo acumba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Zulia! ¡Gol de Zulia! ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que no, espero que no. Espero que sí. Me vas a pelear vos, yo no voy a pelear. Uy, se pasó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡El rayo para el sur! ¡El rayo para el sur! ¡Buena! ¡Ey! ¡Vamos! ¡No! ¡Corre el área! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¡Vena, buena! ¡Dale! 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 ¡Corran! ¡Corren 19! ¡Dale! ¡De ahí! Se han cansado Pergaciano dio la mano No pergaciano Que golazo, maldita sea Que molleja, huevón Que mierda, hermano Están muertos, huevón No jodan, no jodan Acaba el primer tiempo Vamos perdiendo por un gol Marico, no puede ser, huevón Ok, gente, ya empezó el partido Supongo que le metieron la charla de su vida A los jugadores del Zulia Esperemos que sí Para que puedan solucionar Es un gol Porque son más mochos que no jodan Ese, mire que Murillo Será Murillo Porque eso no sirve para nada Ay, no jodan Uy, la paro Solo Gol, gol No, no, no tengo nada No viste la mano, mardito Ya se prendió la pelea Tenías razón Dale, dale, dale ¡Es tu momento! ¡Es tu momento! Ok Nos vamos cantando Nos vamos cantando Nos vamos la mañana Y nos fumamos toda la marihuana Ok Ya vamos menos cantada Yo no me va a cantar Este hombre no fumo marihuana Yo no canto esta vez Vamos perdiendo aún así Dos a uno Me da rabia porque se nota ya cansar de unos jugadores como el 29, el 14, el 15. Son los jugadores que más nos lo cansaban y yo creo que deberían ser cambiados. ¡Buena! ¡Ey! ¡Ey, maldito! ¡Ya se loco! ¡Ya se loco, hijo de puta! Se hace loco ese tipo, hermano. Qué barbaridad cómo lo arrasaron a nuevo. Se hizo completamente loco el tipo. ¡Vamos, puto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Así es! ¡Así es! ¡Vamos! 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 ¡Falta el gol de la victoria! Pero miren. Yo repito, no salto porque me siento mal. Ya ahorita grité en este gol y me da un dolor de cabeza. ¡Es planeada! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Voy! 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 ¡Buena, pibes, buena, pibes! ¡Aprovechen! ¡Están disgustados! ¡No se sienten cómodos! Dale, arquero Ay, arquero, no jodas Buena, buena, buena Verga, no había nadie en el medio Dale, que son pajero Vamos, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Maldito, ¿qué estáis ciegos? ¿Qué estáis ciegos, hijo de puta? Increíble Este árbitro no mira a propósito Hijo de puta Ya, este es el colmo Dale, dale, deja que arquero lo agarre El arquero Acabó en empate el partido Acabó en empate el partido 2 a 2 Buen partido, pero Yo digo que debieron ver algunos cantos de algunos jugadores No son malos, pero Se notaba que debería haberlo cambiado Otro empate Por lo menos aquí hubo goles Y bueno, espero que les guste este video Y subí a la canal si les gustan mis contenidos Y yo me despido ¡Gracias! 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 Gracias.